Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece, su amor es un regalo y gracias se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece, su amor es un regalo y gracias se recibe. Su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor yo fallaría. ¿Por qué su amor no se compra ni se merece? Su amor es un regalo y gracias se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo y gracias se recibe. Quiero conocer a Jesús. 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 Mi amado es el más bello entre mis yares y mis yares Mi amado es el más bello entre mis yares y mis yares Mi amado es el más bello entre mis yares y mis yares Mi amado es el más bello entre mis yares y mis yares Yeshúa 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 Es el más bello entre mis yares y mis yares Mi amado es el más bello entre mis yares y mis yares